Bueno señores, tenemos la nueva actualización y tenemos señores el trailer Aquí tenemos básicamente, o bueno, todas las novedades que tenemos en esta versión 3.4.0, que hay cositas interesantes que he visto, con lo cual chicos, mínimo en este video Para comprar, abrir todos los sobres que hay en el juego, unos 2000 likes Nada más, eso les voy a pedir, con lo cual chicos, así es que ahí lo dejo Y como ven señores, tenemos temática de este, no sé, creo que es un anime Anime tipo super campeones, en donde señores, tenemos básicamente estos jugadores Y chicos, como ven, hay nuevas celebraciones, tenemos en este caso que han metido la del señor Jude Bellingham Han metido la de Rafinha, ahí está, mira, claro, es la de este, bueno, este anime, ¿no? Anime que no sé si es conocido, no es conocido, pues básicamente esto es lo que tenemos señores Y como ven, a ver, no vienen como tal en este caso, pues, lo del anime, ¿no? Mejor dicho, lo que vemos, sino lo han implementado con características a diferentes jugadores Y tengo entendido que estos salen con contratos nominativos, con lo cual, habrá que verlo como funciona Mira, ahí está Thomas Müller y representa a un jugador del anime que está ahí Y tenemos a Insagi Y pues como ven chicos, tenemos en total varias cartas Una nueva campaña, que ya lo veremos, miren, nueva campaña ahí de regalos Que hay regalitos muy, pero muy interesantes, con lo cual, habrá que verlos Eh, chicos, tenemos ahora el tema de lo, de una nueva fichita Para darle, mejorar en este caso la posición a un determinado jugador Y como ven, por ejemplo, ahí en el ejemplo, le mete de delantero a Müller, si no me equivoco Y mira como la clava Ahí está Don Thomas Müller, excelente La verdad es que chicos, esto, bueno, le añade un atractivo más al juego Ya les digo yo, pero tampoco nos vamos a volver locos Y luego señores, ¿qué más tenemos por acá? Pues sí, tenemos ahí el tema, mira, como adelanta O sea, si tú le colocas en determinadas posiciones Pues, o mejor dicho, lo mejoras Prácticamente el jugador sí mejora un poquito Y se nota, señores, se nota Porque miren, ahí tenemos prácticamente al señor Harry Kane Que adelanta Y pues bueno, habrá que ver cómo funciona esto, ¿no? Pero de todas maneras Luego, acá están las nuevas celebraciones La celebración de Rashford, la celebración de Messi Y bueno, ahora le dicen la de Bellingham como siempre Nueva celebración esta, mira Y la de Rafinha creo que es así ¿O no? Claro, era así Ahí Y Castolo, mira Aparece Castolo sin cara Luego han modificado Modificaciones de los clásicos número 10 El estilo de juego ha cambiado, creo Bueno, habrá que verlo Habrá que probar cuando podamos fichar a uno de estos Y ahí está, por ejemplo, Gundogan Y creo que hay un Debe haber un box también de estos jugadores, ¿no? Ahí está, hay varios, mira Está Martín Odegaard, si no me equivoco, esto de acá Oye, esto de los cambios, señores Se agradece Mis queridos Konami Ahí está, mira Justamente hay una caja Se agradece Pero vamos a ver en este caso Qué cosa han metido, ¿no? Luego vamos a tener esto de acá La FC Champions La FC Champions Así como la del Barça La del Bayern Pero esta vez con temática del Arsenal Y como ven Tenemos nuevos Big Time Si no me equivoco Estos Big Time Que me imagino que no han salido Si no va a salir Me imagino El domingo Porque generalmente Cada vez que sale una actualización Luego lo colocan Ustedes ya saben eso Y luego tenemos acá Mira cómo diseñan las cartas Y claro Estas son las cartas Miren, las cartas que van a salir Son estas tres Dicho sea de paso Ya nos habíamos adelantado esto Porque yo les traje En un video anterior Hace una semana Porque estas cartas Ya salieron en el eFootball chino Y pues acá tendremos Las tres Y básicamente Este es el trailer Así es que señores Ahora sí Vamos a ver Las novedades Vale señores Lo primero que hay que decir Es que esta es la temporada Número 5 Dominate the game Dominar el juego Básicamente Y como ven señores Dura hasta el 11 de abril Con lo cual Ojo Hasta el 11 de abril Tenemos esta temporada Vamos a tener jugadores Como Batistuta Que ya habían salido Van der Bar Y acá chicos Una cosa muy importante Que hay que decir Es que hay cositas Pues prácticamente De regalo Ok Bonus de inicio de sesión Lo mismo de siempre Y acá viene El tema de la campaña De colaboración Con Blue Look Así se llama Básicamente Me imagino Este anime Yo la verdad Es que no sabía Que existía Nos regalan esto Pero adicional a esto Viene esto de acá Nos van a regalar En este caso Muchas Muchas fichas De programa De entrenamiento De posición Como ven acá Los primeros 7 días Entren Porque les va a servir Ahorita lo vamos a ver Y chicos Blue Look Tenemos Uy Nos regalan A Takefusa Señores Regalito por todo lado Programa de entrenamiento De posición Ahorita lo vemos esto Nos van a regalar Prácticamente 7 Con lo cual Aprovechar eso Pero quiero ver Los regalitos Y acá está la Colab Uy acá están Los jugadores Mira Vamos a ver Rápidamente señores Esto de acá Es súper rápido Ahí Y chicos Ahora sí Voy a recibir Mira el primer regalito European Club Championship Me imagino que es para los Players of the Week De la Champions Chicos Big time Épico Mira Qué lindo Con el nuevo diseño Señores Con el nuevo diseño El señor Insagi Oye está guapo Entren ya al juego Chicos Dan el primer regalito Tenemos un regalo Takefusa Kubo Quiero ver lo que Es que mira El diseño está bonito La verdad O sea Si me meten los super campeones Yo me vuelvo loco Pero chicos Está bonito Acá el tema del diseño Tenemos al señor Takefusa Kubo Gratis Esto está en la bandeja Y tenemos otra apertura acá Y nos dan básicamente esto Con lo cual chicos De arranque Pues tendríamos Esto de momento Ok Ahora sí Vamos rápidamente Al tema En este caso De la actualización Qué nos trae esta actualización Lo primero Han añadido una nueva función Que permite hacer amigos Esto ya estaba en el PES Mobile Regresa Con lo cual ahorita Lo vamos a ver Han añadido la función De entrenamiento de posición Han añadido la función De elegir posición Hemos hecho cambios En la estructura Del menú principal Hemos implementado ajustes Han añadido fotos Uniformes Escudos Botas Balones Un montón de cositas Se ha actualizado El Brasileirao Tanto la primera y segunda división La segunda división De Estados Unidos El regate Los controles Que lo iremos viendo En el juego Entonces esto es lo principal De arranque chicos Qué cosa tenemos ahora De nuevo en el menú Pues básicamente esto Ahora tenemos este apartado De acá En donde vamos a encontrar Los amigos Ustedes pueden ahora Con el número de usuario O nombre básicamente De usuario Van a poder en este caso Enviar solicitud Y tener amigos Cosa que no teníamos antes Y a día de hoy Ya se puede Es el primer cambio Esto ya lo teníamos En PES Mobile No sé por qué lo quitaron Por fin regresa Ok Eso es lo primero Podemos tener hasta 50 amigos Lo más importante Lo segundo Esto de acá A partir de acá De ahora En este iconito Aparecerá la información De cada semana De las novedades Esto de la bandeja Ya lo conocen Y en el apartado de abajo Pues prácticamente es lo mismo Si nos vamos al premijuego Chicos Acá si hay una mala noticia ¿Por qué? Porque básicamente Por ejemplo Esta cuenta prácticamente Es nueva La que yo tengo Pero señores Si ustedes por ejemplo Comienzan una nueva cuenta O ya han estado avanzando Esto del premijuego Pues literalmente Lo que va a pasar En este caso Es que bueno Te va a dejar tirar el penal A ver si lo marco Es la primera vez Creo que en esta cuenta Que disparo Ahí está Castolo Mira Ya le colocaron En la espalda El dorsal Perfecto Y señores Acá como siempre Nos va a dejar avanzar Voy a omitirlo rápidamente Voy a ver en este caso Las recompensas Y como ven Si son huevos Tienen prácticamente En este caso Todo esto de acá Ahora Voy a decir Una cosa interesante Porque tenemos Uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco O sea chicos Seis Siete Ya tenemos más Ok Ya tenemos más ¿Por qué les digo Un poquito mala noticia? Porque señores Si tú estabas a nada De sacar a algún jugador Que te faltaba Pues han añadido Más jugadores Señores Han metido a este Savage Han metido al señor Calhanoglu Y luego Han metido al señor Wilshere O sea Eso quiere decir Que te podría salir Básicamente En la apertura Que puedes tener Cualquiera de estos A lo mejor Tú ya sacaste a Cove A Cristiano A Maradona Y solo te faltaba Costa Curta Pues te faltará Sacar a estos Malo y bueno En teoría Porque chicos Tenemos más vueltas Y tenemos más recompensas Con lo cual señores Está guapísimo Hay una buena Y mala noticia Por otra parte Vámonos rápidamente Ahora sí Al tema en este caso De la campaña De colaboración Esta campaña Ya lo vimos Dura 20 días Y señores Prácticamente Vamos a tener esto Nos han regalado A Insagi Nos han regalado A Cubo Están regalando Aperturas gratuitas Esto nos van a seguir Regalando Ok Porque esto de acá Como ven Nos dan Uno Pero luego A partir del 4 de abril Otro Vendrá Yoishi Y Sagi Y luego nos regalarán Otro Blue Lock Con lo cual chicos Vamos a tener Regalito de jugadores Por ahí El bonus de inicio De sesión del GP Igual Cada semana El tema de la campaña También van a meter En este caso Todos los objetivos Para obtener Ocho conjuntos De avatar De personajes O sea Del anime Lo van a colocar Van a meter Blue Lock Selection Esto lo vamos a ver Como funciona Porque acá nos van a dar Tres aperturas Para jugadores De estos En pocas palabras Nos vamos a poder llevar A todos los jugadores Que está acá Acá está la segunda parte Comienza el 28 de marzo O sea la próxima semana Esto también Con lo cual Vamos a ver Un montón de cositas Pero en resumen chicos Esto básicamente va a ser Ok Ya nos regalaron A Inzaghi Ya nos regalaron A Kubo El 28 de marzo Nos regalarán Este avatar Que no es Que vamos a tener Si un jugador Pero el avatar también Luego otro Otro jugador Y luego Seisho Nagi Y luego En objetivos Tendremos otro avatar Tendremos Mira En total tenemos acá Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Ocho jugadores De momento son los que veo Dos Bueno Cinco Cinco Seis Bueno Ocho jugadores Me imagino que son ocho Ahorita lo vamos a ver Pero señores Nos dan equipaciones Con lo cual esta campaña Está súper guapo Ahora Han metido En los packs Señores Un nuevo Bueno Es que tenías que gastarte Tienes que gastarte Dinerito Han metido A Yoishi Y Sagi O sea El personaje es este En el anime Pero ya saben Que le están metiendo Con un jugador Y básicamente Sería Este Insagi La carta Lo compraré Si llegamos a dos mil likes Lo compro Para hacerle la review Acá tienen Y han metido este impulso Que creo que ya lo habíamos visto Pero este impulso Señores Te da Más tres Ok En todas las estadísticas Del jugador Y necesitamos Por supuesto Jugadores En este caso De esto Para que suba Mira Más uno Más dos Y más tres Si quieres tener más tres Necesitas de tres A veintitrés En este caso Jugadores De este tipo En tu equipo Así es que ya lo veremos Como funciona Ok Con lo cual Para que lo tengan en cuenta Antes de irnos rápidamente A los eventos Que es una cosa Que lo quiero hacer rápido Vamos a estrategia Y una novedad Que han metido Es esto A partir de ahora Chicos Pueden crear Lo que les dé la gana Adiós a las formaciones Ocultas de cada semana Pero chicos Habrá una nueva serie Que ya les traeré Eh No sé Probando las formaciones Más locas Alguna serie Guaparemos Pero chicos Ahora ya pueden crear Lo que les dé la gana Por ejemplo Mucha gente decía Frank Quiero crear La 4-2-4 Pues señores Mientras estén Dentro del límite verde Eso quiere decir Que el jugador Se puede ocupar Pero ustedes Ahora por ejemplo Podrían crear La 4-2-4 Se agradece Lo mejor Que los señores De Konami Han podido hacer Es esto Para mí Porque de eso De estar buscando Cada semana En equipitos Era un poquito Tragedia Encima salían Repetidos Con lo cual Ya la serie Que teníamos Era un poco monótoma Con lo cual chicos Ahora te creas La que te dé la gana Si quieres Colocas ahí Mientras estés Dentro del límite Mira Ronaldinho Si quieres No juegas Concentra Bueno Vamos a ver Tremendos porros En el online Pero bueno Ahí mira Si tú quieres Juegas así Una formación rara Pero chicos Eso es lo mejor Ahora Algunos Algunos Abata Mejor Algunas imágenes De jugadores También se han retocado Eso es muy bueno Con lo cual chicos Acá lo tenemos Y ya que estoy acá Y tengo a mi Ronaldinho Pues quiero mostrarles El tema de las posiciones Acá tenemos Ahora en este menú El tema en este caso De entrenar posición Y como ven chicos El tema de entrenar Básicamente nos dice Que podemos obtener Dos espacios Para dominios De posición adicionales O sea Eso quiere decir Que por ejemplo En este jugador Ronaldinho Tiene la O sea Puedo Me puede Puedo reforzar En pocas palabras Esto de acá Ok Con lo cual Voy a hacer la prueba Con este A Ronaldinho Le voy a dar por uno Y esto es por defecto Señores En este caso Me ha dado El media punta O sea Ha adquirido un poquito Más el media punta Y si está Y si está de media punta Pues chicos En teoría El jugador Tiene que desempeñarse De mejor manera Son cositas Que ustedes Para que lo vayan Teniendo en cuenta Poco a poco Lo irá Uy No me deja Pues lo voy a colocar Acá Vamos a colocarle A ver Donde está Vamos a colocarle acá Cambiar formación Predeterminado Y listo Ahí está Y pues chicos Con esto Con esto A ver Donde está la madre Quiero colocar una Creo que esta tiene media punta Si esta tiene media punta Por ejemplo Ahí no Y por ejemplo Mi Ronaldinho Por supuesto Que llega a 102 Y chicos Básicamente Se refuercen Esto de acá Porque el tema De la posición En teoría Pues sería media punta Y las estadísticas Chicos Creo que no se modifican No sé La verdad Habrá que verlo Pero no creo Que se modifiquen Con lo cual Esto sería En el tema De la posición Vamos ahora chicos Al tema de partido Rápidamente voy a ver Los eventos Los eventos que han salido Son estos Lo mismo de siempre Chicos En tema eventos Déjenme decirles Que es la 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 flaqueza más grande Que tiene el juego No sé No hay un evento Ojalá Que el nuevo eventito Que llega la próxima semana Mejore algo el juego Pero chicos Lo mismo de siempre Eventos aburridos Que Bueno Moneditas nos dan 50 Pero no hay un modo de juego En donde tú digas Uy wow Voy a jugar Porque los modos de juego Siempre ha sido El punto más débil De 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 Konami Acá tenemos por ejemplo Apertura gratuita Para esto Ahorita vamos a ver Los jugadores Acá tenemos Para los player of the week Pero como ven chicos En esencia Es exactamente lo mismo Chicos O sea No hay nada Y eso es lo que a mi Más rabia me da Porque Reemplaz de que metan Cositas interesantes Pues nos meten Básicamente esto O sea Está bien Nos meten todo esto Pero Chicos Es que Literalmente Pues no hay nada En modos de juego Vamos ya Al tema señores De contrato Y ahora En el tema de contrato Aquí vamos A buscar En este caso El tema De lo que vendrían a ser Los jugadores especiales Acá está chicos Esto de acá En teoría Nos podríamos llevar Durante toda esta campaña A los 8 Con lo cual Son 8 cartas gratuitas Que están divididas En el cuadro En objetivos Nos dan cada semana Otro De regalito Con lo cual Estas 8 cartas Te las vas a poder llevar Si o si No te preocupes Si juegas todos los días Y cumples los objetivos Te lo vas a poder llevar Dicho sea de paso Yo voy a hacer mi primera apertura Para que ustedes Lo puedan observar Y pues La animación Como ven señores Prácticamente es la misma Ok La misma de siempre Para jugadores normalitos Con lo cual Eso Garnacho Creo que me enseñó Mira Alejandro Garnacho El 49 Que tiene la carita hecha De hecho Ahí está la carita hecha Cara de niña Pero bueno Ahí está Y pues como ven El diseño de carta Me gusta La verdad Está guapísimo Yo haré un full La verdad Creando Cuando complete Todas las cartas Lo sacaré Y luego En player of the week No me voy a detener mucho Tenemos estos Player of the week Con Lewandowski Pero El más interesante Está en que han metido Los European Club Championship Señores Tenemos en Mbappé Hurricane Y ya que estoy acá Vamos a hacerlo Super rápido Lo voy a hacer Super rápido Con todos ustedes Tenemos la apertura A ver si me sale Mbappé Lo dudo O no sé Veremos A ver como nos va Pero como ven señores Me sale Me sale El número 9 Memphis Depay Lo bueno es que Atrás de la espalda La mayoría de equipos Ya tiene El El ¿Cómo se llama esto? La letra La letra O mejor dicho Su nombre Ahí está Memphis Depay Y luego Tienen a Don Quillan Mbappé Por acá Una semana interesante En tema de Player of the week Esto salió El domingo pasado No le llama nada La atención Y esto es lo que había salido Con contratos Dominativos Señores Van a tener la posibilidad De fichar Hasta 4 jugadores De 5 estrellas Bonito Habrá los clásicos Números 10 La verdad es que Habrá que probarlos A ver si ficho alguno Y en el tema En este caso De 4 estrellas Tenemos a Ganso Con lo cual chicos Estas son las 5 cartas Que han colocado Está bonito Y lo mismo de siempre En lo demás Señores Esto literalmente Es todo lo que se viene En esta nueva Season En esta nueva Actualización 3.4.0 Tema de celebraciones Lo vimos en el trailer No les puedo mostrar Porque me tendría que demorar Hacer goles Y toda la cosa Pero lo han visto En el trailer Y está Y sin duda alguna Chicos Lo mejor para mi Es esto Lo mejor que se han podido Marcar Sin duda alguna De lejos Es lo que Lo que están viendo Yo creo que es lo mejor La mejor decisión Que los señores De Konami Han podido hacer Porque ahora La gente va a poder crear La formación Que les dé la gana Y no van a tener Que estar esperando A decir Bueno vamos a esperar A ver que equipo Sacó esta formación Por supuesto Va a seguir existiendo O sea Va a seguir existiendo Pero para que va a servir Si literalmente Ya lo puedes hacer tu Como te dé la gana Y si un día saca un equipo Juega de tal forma Pues tu lo puedes hacer Como tu quieras Para mi Lo mejor ha sido esto El tema de las posiciones El tema de los amigos Y sin duda alguna Si me olvido De alguna novedad Pues me comparten Abajo en la caja De comentarios Cerramos este video Con una apertura más Chicos Comentenme Que les parece Esta actualización Una actualización Que no les voy a mentir Para mi Sean cosas interesantes En tema modos de juego Seguimos escasos Pero bueno De a poco Va mejorando el juego Y bueno Mientras tu no lo tomes De manera seria Al juego Y solo lo Lo tomes Mira Harry Kane Me acaba de salir Y lo tomes de Como les digo De manera calmada Y seas un usuario Casual Y no constante Pues vas a disfrutar Del juego Sin problemas Así es que chicos Dejen su 1000 de like Suscríbase al canal Y nos vemos En este caso En un próximo video La verdad es que Esta guapisimo Señores Esta guapisimo Y es Uy Casi se me escapa Acá están también Los objetivos Para sacar Todos estos logitos Mira Así es que Y moneditas Señores Los logitos Para colocarlos En el perfil Esta guapo Un día si llega A los super campeones Señores Yo creo que ya Se rompe el juego Pero esto es parecido A los super campeones Con lo cual Bueno Volviendo loco En mi mente Yo no Sé Lo que pasó Cuéntame Porque el corazón Me robó Saca la botella Hasta que me olvide Saca la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó